¿Qué? ¿Me veo bien? ¿Me veo guapo? No me quiero ver tierno Interrumpimos este video, Ganke Decidimos trolear a Ganke e infiltrarnos en su video Así es que quédense porque van a encontrar cosas fuera de lo común Ok, y ahora en este momento debo de hacer una risa como mala, ¿no? Así bien mala, bien tenebrosa, Simón ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están mis super video más? Estamos ahí con el buen Aurelio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que chau mis maurelio Ahorita vamos rumbo a la Expo Auto Sonó como lo de encender auto Encender auto Ahorita vamos a ir a la Expo chavos porque me dijeron que había cartuchidos Yo normalmente no me gusta ir como a las Expos de autos que no están modificados En realidad casi nunca voy a Expos Pues es mejor ir como ir a la Agencia, ¿no? A ver carros Pero bueno, me dijeron que había una sección muy interesante De autos ya un poquito más exóticos Que no son tan fácil de encontrar Así que bueno chavos, vamos acompañados De nuestros buenos amigos de Turtle Wax Chavos para ahorita ir a círculo de cobertura A través de su cuenta de Instagram Así que chígalos chavos en Instagram a arroba Turtle Wax Así que chavos, vamos para allá, presión Aurelio Nos vemos en un rato más Hasta la próxima Aquí tenemos al Super Pointer Poderosísimo Ese Pointer tiene historia, ¿no? Tiene ya mucha historia con este carro ¿Ya cuántos años con él, güey? Es de nuevo, 2005 2005 es de nuevo, y la neta Enterito chavos Yo le tengo nostalgia porque mi primer carro fue un Pointer Yo les había platicado de su historia Pero verlo aquí con Aurelio Porque aparte creo que te lo compraste porque habías visto el mío, ¿no? Te acuerdo que... Yo me inspiré para comprar otro Ahí, güey Y pues ahí está el Super Pointer, chavos Ahí está su tacometito para estar viendo revoluciones Ahí, güey, ahí sí se ve Muy güey Estamos, chavos, a la Expo ahora sí Porque ya nos... Unos tarde Tenemos que llegar temprano a la Expo Auto Estamos llegando aquí a la zona de la Expo, chavos Y hay música en vivo No sé qué pedo Como que está mezclado Porque veo chavos hasta muy vestidos como de personajes de cómics o de anime Sí, por ahí veo un Wario inclusive Entonces se me hace, se me hace, se me hace Que están compartiendo la Expo entre Expo Auto Y alguna otra ahí de cómics o de... Ya saben, como le llamo yo La ñoñez extrema Como cuando te gusta mucho la marca más, ya Pero te compraste un chavolet Ok, estamos llegando hasta la Expo Y se va a Aurelio Vamos a conocer carritos el día de hoy Hoy en día no están muy picados Son originales Pero la idea es como, pues caminar un poquito Ver qué naves hay Y ahorita conocer un poco más cerca de la Expo 2018 ¿Qué quieres ver hoy, mi señor Aurelio? Quiero ver Volkswagen ¿Volkswagen? O sea, eres vagueto, güey Sí Bueno, vamos a ver los vaguetos con el buen Aurelio, güey Muchos, vamos llegando a la parte Yo creo que la que más me ha gustado Hasta ahora apenas Llegamos unos minutos que arribamos aquí a la Expo Auto Y ya estamos conociendo Bueno, ya reconociendo Ya hemos visto muchos GTRs en el canal Pero bueno, siempre Nunca está de más encontrar otro GTR ¿No, mi Aurelio? Siempre es bonito No, claro, güey El Godzilla siempre va a ser un representativo Y mucha gente, pues obviamente Aquí acapara atenciones de todas las edades Y bueno, ahora sí que algún día, chavos Algún día se me va a hacer un GTR Pues por el fondo hay que trabajar bien Y echarle las ganas Y agarramos uno de esos ¿Cómo no? ¡Arriba la andalos, perro, güey! ¡Ay, qué tal! No me asustas ¿Cómo estás, biche? A mi edad, güey Eso puede ser producto de un coma diamético Apenas van haciendo Vas arrancando la vida Y como que a tu edad, güey Sí, güey, no ¿Cómo estás, mi estimadísimo, Nicalica? Mejor ahora que ya te saludé Todo perfecto Todo de reyes, papá Eso chingado ¿Qué te gustaba más hasta ahora, güey? Hasta ahora Obviamente aquí el WRX El Corve Fíjate que ayer fui al evento del Drag Day Allá estaba Juca Estaba el buen Frankie Boso Me hiciste falta ¿Dónde está la pinche invitación? ¡Aquita! Bueno, pero sí nos hizo falta, eh Qué mal Sí, sí Miren, el Corvello ¿Cómo están? El Nicalica Se conocen dos celebridades el día de hoy, chavos Hoy un choque de cosmos en este momento, güey Señor Nicalica, siga su canal, chavos Y ahorita vamos a seguir viendo acá ¿Qué? Pues sí, mínimo Y si no, para ver las chamacas Ah, no, es de carros Es de carros Es de carros Es de carros Dale, güey Bueno, chavos, llegamos a la zona ahorita ya un poquito más privadona Es como un turno donde caminas por aquí Y vas recorriendo toda aquí esta serie de pasillos Entre varios autos Hasta el fondo están como los más exóticos Ahorita vamos a dar una vuelcilla A ver qué vemos por acá Que hay desde, pues acá está Chevlet Está Volvo de este lado Y vamos con un poquito más de navas Quiero que me expliquen en los comentarios No te entendí nada A ver, repítelo otra vez Quiero que me cuenten, chavos Cuál les gustó más en este video Y que me digan, ahora sí Cuál es el más bonito Y cuál es el más feo Aquí en los comentarios Déjenlos aquí abajo, chavos Ok, chavos Diseño un poco extraño No me desagrada Pero debo admitir que me gustaba más la generación anterior de la clase Y está la misma alarma que el Beamer por lo visto ¡Suscríbete! 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 Chavos, aquí tenemos el nuevo Mini Cooper Convertible El nuevo Mini Convertible Esta es la versión S Y en ese color me gustó bastante Yo soy bien fan de los autos en color azul Algo que me gusta mucho de los F56 Son sus caladeras que hacen nuevamente resemplanza A la bandera de Gran Bretaña Obviamente aquí se alcanza a ver muy bien claro Cuando le piensan el freno No prendo obviamente nada más El ese diseño de la bandera de Gran Bretaña Así que está muy interesante eso ¿Qué opinas, Aurelio? Muy bonito Está chido ese detalle, ¿no? Me gusta que es como que hace mucha resemplanza Es como si yo le pusiera mis calaveras así Rojo, amarillo y negro Para que se vea bien alemán el carro, güey Hay que ponerle el pointer una de Brasil, ¿no? Así como que calaveras en verde con amarillo, güey Armando Brasil por esta tendencia alemana Aurelio 1, ganque 0 Y chavos, este es un carro que quería conocer hace mucho tiempo Como buenas cosas, como malas cosas Pero sería bueno también probarlo A conocer un poco de este auto Adentro el interior se ve muy bonito Siguen manteniendo esa esencia de BMW por dentro Pero así por fuera como que yo le haría algo más No sé, igual y esperamos que más adelante Sacan alguna versión de M Sport O por ejemplo un 1M en sedán Sería muy interesante conocerlo en esta versión Sin embargo, creo que habrá que esperar A manejarlo quizá Y bueno, entender el por qué BMW Insistió en hacer este cambio radical Miren chavos, de este lado tenemos el McLaren Que es 40C aquí dice de hecho De este lado en un color muy peculiar De hecho tuvimos un video donde fuimos a la agencia de McLaren Para que lo vayan a checar Donde inclusive nos seguimos a un 720S Y luego de este lado tenemos un Lotus Allá está el AMG GTR de aquel lado Por allá está un par de ferreres de aquel lado Así que vamos a comenzar un poquito Pero bueno, aquí estamos en la sesión que nos gusta más Que es obviamente la sesión de exóticos Que ahorita vamos a ver Si nos dan chance de meternos Por lo menos a meter un poco la cabeza Y conocerlo por dentro de esos Que son navesotas A ver chavos Si pudieran poner un nombre a este carro ¿Cómo le pondrían? No hagan el típico Hulk De ponle algo más creativo Pongan algún nombre chido Y dejen en los comentarios también ¿Cómo le pondrías? Iguana ¿Iguana? ¿Cómo Iguana, Aurelio? Chingada madre Otra de esas Y me la arranco Neta Acabaste con mi amistad Así mira Dos segundos Ya dijo Aurelio que Iguana Entonces bueno Ya queda excluido Tanto Iguana como Hulk Ahora sí chavos Ustedes elijan otro Otro apodo O sobrenombre Para este AMG GTR Chavos Chavos Así como a la Urus Se le criticó mucho La idea de que el Lamborghini Desarrollara una SUV ¿Qué opinan de que el Ferrari Haya desarrollado Bueno un vehículo Ya más tipo hatchback De hecho Ya había visto Un tiempo atrás Había un Ferrari por ahí Muy viejito Que si era hatchback Pero este resurgimiento De que un Súper deportivo En modalidad hatchback ¿Qué opinan de este chavos? ¿Vale la pena? ¿Creen que hay gente Que lo compre? ¿Hay gente que no lo compre? Pero bueno ahí está Ahora sí Dejen comentarios ajo ¿De qué opinan ustedes De un Ferrari en hatchback? Oye Aurelio Hay guardería wey Te voy a dejar ahí wey ¿Guardarán a la gente Tercera edad wey? Así con los niños también De hecho vamos llegando Ahora sí mira A tu área favorita A tu marca A ver wey A ver wey Ahí está wey Así casi casi Es como el logo de Batman wey Así contigo de adelante wey Chavos es sorpresa De encontrarse con un Subaru Muy clásico Obviamente aquí No se debería de tocar los carros Pero bueno Ahí se ve Y es un Subaru 380 o 360 No recuerdo como se llama Pero vean O sea wey Párate a un lado Para darte una idea O sea ve Está el chavito ahí wey La altura del carro wey ¿Cuánto mides wey? 1,80 1,80 O sea ve wey No manches No, pues sacas la cabeza Por acá wey Para poderlo manejar Vas brincando El marco del El volante Wey de veras Está bien grande el volante Para la nave Pero wey Como que ya se ve En un estado increíble wey Me gusta Y aparte un old school De la escuela japonesa vieja wey Aquí vamos llegando A la parte de Volkswagen Está el Golf 1.4 TSI Esperamos ver como Porque no es un GTI O un R Pero no La verdad es que Como que Volkswagen esta vez Se siguió irse por los más Comúnmente vendidos Yo esperaba ver un poco más de Pues no sé Como la versión más deportiva Claro Está el nuevo Jetta El R Aquí está el R-Line Pero esto Lo que veo Digámosle en segmento deportivo Se le puede llamar deportivo Al R-Line Como no puede ni hablar Chavo de todo esto De los carros De repente vemos Una máquina Pump it up Aquí en medio de esto No sé cuál fue el objetivo Pero está chido wey Porque es como que No sé Me dio mucha nostalgia Yo jugaba mucho Esta máquina en mi juventud Tengo años cuando lo hago Algún día subido un video wey Es más Llegamos a los 2000 likes Hago un video Matándome una madre de estas wey ¿Les parece? 2000 likes Y hacemos que este video Bueno Hacemos un gameplay Con la maquinita de pump it up Ahorita chavos ¿Vale? Y chavos Aquí tenemos el nuevo Honda Type R Que no me había visto de cerca Lo vimos alguna vez En el evento De NASCAR México Pero ahorita Bueno Nos estamos conociendo Un poco más de cerca De hecho vamos a conocer Un poco los interiores Del nuevo Type R Que bueno Tiene mucho Tiene mucho lujo Bueno Me den mucha vista Esa es la palabra correcta Es una mucha vista Tiene buen diseño De tipo cubo El volante Con sus detalles en rojo Que son muy característicos De la Digámosle Como las versiones Más deportivas Que mete Honda Es la nueva apuesta Que tiene Honda Para competir Con los vehículos Con los hot hatches Con turbo Yo la verdad Es que siento Que algunas prestaciones Están un poco Pues un poco Abajo de lo que prometen Por ahí Esto inclusive Dicen que tienen El récord En Nürburgring De 7 minutos Son 43 segundos Pero la verdad Es que creo que El precio es un poco elevado Pero pues el que le guste Honda Creo que es una opción Ideal Para todos aquellos fans De la vieja escuela De los Civic S&R Y luego los S&I Con motor el V16 El V18 K20 K24 Y bueno ahora Este pequeño Fondita turbo Que opinas wey Te gusta o no te gusta Ay ya cállate Aurelio Por favor Póngame la música Mejor Chavos Tenemos un monumento Me sacando una cosa wey Hace como unos 10 años Grabamos un video Justamente aquí Que se llamaba Mecánicos en su hábitat natural Wey Era en plan de broma Cuando hay una expo Donde hay muchos adecanes Pues la banda se prende Y como está lleno de mecánicos Pues es muy chistoso wey Como que todos bien aborazados wey Pero no significa Que sean únicamente mecánicos Me refiero a que Nos volvemos un poco hormonales En el tema Cuando hay muchos adecanes Entonces bueno Es un tema muy curioso Que a mi me daba mucha risa Faltaron como que Las versiones más tope De algunas de las marcas Incluso no estaba Por ejemplo no estaba Porsche Y si si Hicieron como que Falta algunas cosillas Sin embargo bueno Obviamente como que El objetivo principal Del día de hoy Era vender lo más común Y suerte con eso Y bueno así chavos Pues hasta ahora Nos pedimos Señor Aurelio Hasta luego Nos vemos Nos vemos Chao Por si no entendieron Lo que dijo al final Ganke Dijo Que estén bien Chao Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.